Hoy están con nosotras, como veis, las responsables del Máster de Igualdad en Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco, Arantxa Campos y Alantxa Elisondo, y del Máster para la Intervención de Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto, Raquel Royo. La razón es que hoy anunciamos que ambos másteres recibirán el premio EMACUNDE a la Igualdad 2018. El jurado del premio ha destacado su aportación a la profesionalización cualificada en el ámbito de las políticas de igualdad y en el ámbito de la intervención en violencia contra las mujeres y su contribución al haber formado en igualdad y perspectiva de género a muchísimas personas que hoy se encuentran trabajando en el ámbito de las políticas de igualdad, tanto en el espacio público como en el privado. El jurado del premio EMACUNDE quiere premiar la apuesta por una formación especializada y de calidad en materia de igualdad e intervención de violencia contra las mujeres. El Máster en Igualdad de la Universidad del País Vasco es desde el año 2001 un referente académico en la materia y comprende una amplia formación interdisciplinar, teórica y práctica desde una perspectiva feminista. Realiza un abordaje profundo de las políticas de igualdad a través del conocimiento de las herramientas y medidas concretas que se emplean en el ámbito institucional y también dota de otras capacidades transversales para una mejor formación del alumnado que son o podrán llegar a ser agentes de igualdad en diferentes organizaciones públicas o privadas. Desde que se creó han cursado el Máster alrededor de 500 alumnos y alumnas. El Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto desde 2003 es referente pionero y único en ofertar formación específica en materia de intervención en violencia contra las mujeres en respuesta a una demanda social en la materia. En este sentido, capacita al alumnado desde una visión igualmente interdisciplinar para que adquieran competencias necesarias para diseñar, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar intervenciones desde una visión holística. Ambos másteres se han convertido en referentes sociales fuera y dentro de Euskadi en materia de políticas de igualdad. Por tanto, creo que reciben más que merecidamente este premio. Yo diría que son referentes de la excelencia en materia de igualdad. El jurado quiere además hacer extensivo el reconocimiento a todas las personas que de un modo u otro han participado en ambos másteres, en especial al alumnado, a los alumnos y alumnas por haber decidido adquirir esta formación para convertirse en agentes de cambio. Agentes de cambio, cualificados, concienciados y profesionalizados allá donde desempeñen su actividad.